a los brazos que están con un nuevo video para ganar y hoy a las malditas con trotazas y acá estamos con un nuevo video para ganar y hoy estoy con el Seba, saludos a Seba hola eso es todo, tu saludos? vamos a jugar a una escuadron, vamos a jugar a una escuadron espero que todos salgan en el mismo punto y esta vez vamos a estar con Aure ¿te vas a poner audio? yo me lo pongo, yo me lo pongo bueno, tú, ya vamos a hablar gracias y bueno, lo voy a poner hola 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Quién está en auto? ¿No hay nadie en auto? ¿Qué es esto? 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 ¿Está ahí viendo? ¿Está ahí viendo a la... a la llamada? Sí. ¿Alguien se va a parar el audio? ¿Por qué no me veía bien? No sé cómo se hace. Ah, ya. Emmm... Aún... Aún tu amigo estaba... Aún tu amigo... No. Nada. ¿En serio? No, no, no. Oigan, ¿usted? ¿Juágan con nosotros ni conocen a mi? Sí, ¿conozcan la loca MG? Ah, la loca MG? BMG. Ah, pero el que estaba hablando recién no. No. El que estaba hablando recién no sé cómo se llama ni lo conocemos ambos. Es en... 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 ¿Cómo? Identifique. Identifique. Voy a regresar. Estoy aburriendo. Y solamente quedan... Tan, 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 tan. Quince, ¿me asusta? Quince. Oye, me asusto solo de esta cochera en mi puestapáfaro. Me asusto. Ya me confundo. ¿Algo? ¿Algo muy... 4P 4P 5P 6P 7P 7P 8P 8P 9P 9P 10P 10P 11P 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 12P 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 13P 12P 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 13P 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 14P 14P 12P 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 14P 15P 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 13P 14P 14P 15P 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 14P 15P 15P 17ju 15P 15P Níkox! Aló! Níkox! Afla! Níkox! 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 Ya! Yo voy a salir el video! ¿No saco el video? Eh, comienzo! Bueno, no! Comienzo tú! Ayer fue gracias! Espero que les guste el video! Y recuerda suscribirte! Y deja en los comentarios! Aparece fan... Nada! Adiós!